Su deplorable estado no le permitía darse cuenta de la magnitud de su delito. Este hombre en aparente estado de ebriedad intentó robar un kiosco en la avenida Ferrocarril y el Girón Libertad. En la junta vecinal José Carlos Mariategui, un kiosco donde se venden periódico y dulces, se encontraba abierto. Los agentes del Serenazgo de Huancayo entraron al puesto de venta y encontraron a la dueña, Tatiana García, de 34 años, lamentándose por el robo. En un kiosco que estaba en el lugar, hemos visto que estaba abierto. En el momento de verificar hemos encontrado un varón que estaba al interior, que rebuscaba las cosas. Y en su poder se ha encontrado una pata de cabra con la cual había roto el candado de este kiosco. Bueno, en el momento que se le ha intervenido, este sujeto se ha puesto que estaba ebrio, que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Conjuntamente con el agraviado se le ha trasladado a lo que es la comisaría de Huancayo para la denuncia correspondiente. En poder del presunto ladrón se encontró una pata de cabra con la que había roto el candado del kiosco. Al ser capturado, el delincuente empezó a simular que estaba drogado y armó un vergonzoso escándalo. Luego intentó hacerse loco y que no se daba cuenta de nada. Finalmente fue trasladado a la comisaría de Huancayo y durante todo el camino seguía simulando que estaba loco.